Lo único que quieres salvarte, lo único que quieres salvarte, yo siempre cantaré con tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se secará. Tengo libertad. Te he logrado dar un día más de vida, un día más de tu misericordia, un día más de tu gracia, un día más de tu bendición, Señor mío. De poder estar aquí y compartiendo junto a nuestros seres queridos, Señor mío. Gracias abundante, Señor. Vengo a ti en esta mañana, Señor, con un corazón lleno de agradecimiento, Padre. Simplemente por la vida que me has dado. Y simplemente por la vida que le has dado todo lo que están a mi alrededor, Señor mío. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que en este momento, Señor, están saliendo a sus trabajos aún este estatus en el cual estamos viviendo, Señor. Esté con ellos en este momento, Señor. Levántalo, Señor mío. Dale ánimo, Señor mío. Pon tus ángeles alrededor de ellos, Señor, para que los guarden y los protegen, Señor mío. Padre, bendícelo a ellos abundantemente, Señor. Derrama de tu gracia y de tu gloria sobre ellos, Señor mío. Pon palabras sabias en sus bocas, Señor mío, para que puedan ser de bendición para otros, Señor. Para todo lo que se acercan a ellos, Señor mío, con temor, Señor. Para todo lo que se acercan a ellos, Señor mío, con confusión y dudas, Señor mío. Aún de todo lo que estamos pasando en este momento, Señor mío. Que tú puedas darle palabra a ellos para compartir, Señor mío. Para dar palabra de ánimo, de vida, Señor mío. De certidumbre, Señor mío. Palabra de sabiduría, Señor mío. Un consejo lleno, Señor, de tu gloria y tu misericordia. Un consejo lleno de ti, Señor mío. Yo te doy gracias, Señor, por todos los que salen a trabajar, Padre. Los que trabajan en consultas médicas, Señor mío. Los que trabajan en hospitales. Los que trabajan con cosas de emergencia. Sea policía, bomberos, Señor, ambulancias, Señor. En cualquier área de esas, Señor mío, Padre. Te pido para los que trabajan en las bodegas, Señor. Que gracias a ellos que están ahí, Padre, en este momento, Señor. Es que nosotros podemos poder conseguir nuestras viviendas, Señor mío. Nuestras comidas para poder proveer a nuestras familias, Señor mío. Te doy gracias, Señor, por los que se arriesgan, Señor. Haciendo, llevando y trayendo las mercancías, Señor, en delivery, Señor mío. Gracias a su vida, Señor. Porque sin ellos tampoco podemos tener lo que necesitamos en este momento, Señor. Te damos gracias abundantes, Señor. Yo te doy gracias abundantes, Señor, en este momento, Padre. Por todas esas vidas, Señor, que están afuera arriesgándose por nosotros, Señor mío. En cualquier otra área que se me haya olvidado en este momento, Padre. Por los maestros, Señor, que aunque aún estén en sus hogares, siguen trabajando fuerte, Padre. Para poder asegurar que nuestros hijos no se queden atrás. Y puedan seguir adelante, Señor, en sus estudios. Y puedan continuar progresando en su educación, Señor mío. Y aún más que todo, Señor, te doy gracias, Señor, por todos los padres. Y todos los que se tienen que quedar en casa con sus hijos, Señor mío. O cuidando de aquellos que están enfermos, Señor, en sus hogares, Señor mío. Bendícelo a ellos también, Señor mío. Dale ánimo, Señor. Dale ánimo. Dale fuerza. Dale paz, Señor mío. Y dale, Señor, más que todo, sabiduría, Señor. Para saber cómo manejar la situación. Para saber cómo seguir adelante. Para saber y aprender y crear cosas nuevas, Señor. Y novatas, Señor mío. Para poder continuar dándole, Señor, ese gozo a sus hijos. Aunque aún no tengan ni patio donde salir, Señor mío. Y tengan que estar encerrados en un hogar, Señor mío. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Todos los que están afuera en este momento, Señor. Y arriesgándose, Señor mío. Simplemente para que nosotros podamos tener un mejor momento. Un mejor día cada día, Señor mío. Ahora, Padre, te pongo enfrente, Señor, al presidente, a los gobernantes, a los alcaldes, a todos los del gobierno, Señor mío. Que están ahora en cargo, con cargos muy fuertes sobre sus hombros, Señor mío. Y yo te pido, Señor, que continúes depositando en ellos, Señor, tu plan divino, Señor mío. Sigue poniendo sobre su mente, Señor, y en sus decisiones, Señor, que seas tú el que esté en el centro, Señor mío. Que todo se haga adecuado a tu voluntad, Señor mío. Que todo se haga exactamente como es que tú lo has planeado, Señor mío. Padre, no deje en ningún momento que el enemigo pueda venir ocultadamente y meterse de manera de trampa, Señor mío. Te pido, Señor, que seas solamente tú, Señor. Padre, levanta a nuestros gobernantes, Señor mío. Levántalos, Señor. Dale fuerza, dale ánimo, Señor. Y al igual a ellos, dale innovación, Señor mío, de cómo poder hacer esto una área más segura para cada uno de nosotros, Señor mío. Padre, para aquellos que están haciendo los researchers y están buscando maneras de poder llegar a una conclusión rápida, Señor mío. Traele la innovación rápida, ligera, Señor mío, pero a tu tiempo. Nada adelantado, Señor, que nos arriegue a nosotros aún más. Y nada atrasado que nos arriegue más también, Señor mío. Sino en tu tiempo divino, Señor mío. Yo te doy gracias a ti, Padre. Te doy gracias abundante. Me he despertado con un corazón lleno de agradecimiento, Señor mío. Gracias, Señor. Gracias. Gracias es lo único que te puedo decir. Gracias porque aún hasta este punto lo has guardado. Y yo sé que continuarás haciéndolo y continuarás haciendo cosas aún más grandes de lo que nosotros podemos imaginar, Señor. Gracias por mis hijas, por mi esposo, por mis padres, mi hermano, mi hermana nueva y todos mis familiares. Gracias porque los estás guardando. Pero te pido aún, Padre, una vez más, por todas mis amistades y compañeros, Padre, que salen a trabajar. Cuídalos y guárdalos. Y que tus ángeles continúen acampando alrededor de ellos. Cuando lleguen a sus hogares, Señor mío, yo te pido también que estés con ellos, Señor. Porque yo sé que pueden llegar al hogar bien afanados, preocupados. Simplemente por el miedo de lo que pueden ellos traer a contagiar a los que están en sus hogares sanos. Y yo te pido, Señor, que pongas tranquilidad sobre ellos, Señor. Pon tu paz. Pon tu paz sobre ellos, Señor mío. Y dale la sabiduría de cómo poder manejar esa situación. Y en vez de ponerse a pelear si esa es la situación, en vez de ponerse aislado si esa es la situación, si se ponen separados de sus familiares, Padre, tráele maneras que ellos puedan aún unirse más, Señor mío. Porque yo sé que este momento que tú has traído es para que todos como familia, como hogares, como cristianos que nos unamos, Señor mío, y seamos aún más fuertes en tu nombre, Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Bendice a cada hogar, Señor mío. Bendice a cada hogar, Señor mío. En el nombre bendito que es sobre todo nombre, el nombre es de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Praise be to your name, Father. I love you, God. Thank you, Jesus. Amen. Amen, Señor. Amen. He decidido compartir esta oración con ustedes en este día porque sentí bien fuerte de mi corazón que alguien necesitaba una oración por la mañana para poder animar y levantar al salir al trabajo y que puedan simplemente recordarse que el Dios está contigo, no está solo, no está sola. Dios está contigo y te está guardando. Dios está contigo y te tiene bajo sus alas y está aquí para levantarte, para darte vida, vida en abundancia y su gloria sobre ti para protegerte en todo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Y bueno, eso es todo por ahora, pero quería simplemente compartir eso con ustedes. Y si tiene alguna petición de oración o lo que sea, pueden poner comentarios abajo y posiblemente mañana entonces pues haga otra oración e incluye sus oraciones y pues nos unamos en oración. No podemos unir y vamos a seguir adelante. Nuestro Dios es fuerte, Él es sobre todo, Él es el más grande, Él es el gran yo soy. Él es el que nos suple todas nuestras necesidades. Pero lo más bello que todo es que reconocemos que tenemos un Dios de lo imposible. Que aunque tu mente te haga pensar que no es posible, aunque tu mente te haga pensar que ya llegué al final, al tope, Dios viene y dice es que te tengo otra sorpresa que no sabías escondida y te da aún más. Bendito eres. Bueno, bendiciones y que tengan un bello día lleno de la bendición de Dios. Y recuérdense que en este momento estamos aquí para unir nuestras familias, no para romperlas. Y les pido que si están trabajando al llegar a su hogar, no espaliar o causar problemas o alejarse simplemente por el temor de que voy a contagiar a alguien. Si no, es momento de poder llegar a, alístense rápido, deshagan de la ropa que tengan puesta, toman todas las medidas obviamente que son necesarias para mantenerse limpio y sano de todo lo que hay afuera. Se bañen rapidito, pero venga junto a su familia, venga junto a sus hijos, venga junto a su esposa o su esposo o sus padres, cual sea que sea su situación y comparta. Comparta, siéntense, hablen acerca de hoy fue un día lleno de bendiciones porque mira lo que me pasó. Hoy fue un día lleno de afanes porque mira que me pasó. Y vamos a juntos tratar de llegar a una conclusión, una mejor manera de solucionar el problema. O si no tiene problema o nada fuera de lo extraordinario sucedió hoy. Mira, hoy fue un día lleno de bendición porque pude llegar a casa con bien y pude ser también un beneficio para todos los que necesitan algo de mi labor en este día. Y pues entonces hagan una actividad familiar, un estudio bíblico, una oración, cocinen juntos, cualquier cosa. Pero el punto es que estamos en este momento crucial para estar en unidad y crecer juntos. Bendito sea el Señor. Bueno, que el Señor les bendiga a todos y los veo la próxima. Bye.